Sous-ssous-ssous-ssous, the Sous-ssous-sous Tiemblen mujeres porque ha llegado un pasfi que lo confunden mucho con misgo Recibamos al acto ribodeslo, Juan Pablo Jasno ¡Ah! ¡Más papá! ¿Qué bueno vente, hombre? Bien, vos me dañás al acento neutro, hombre. No, qué bacano de tenerlo aquí, hermano. ¿Cómo están? Permiso. De los poquitos que me parecía a mí. ¿Sí o qué? Este es mi primo perdido. Primo, ¿cómo vamos, pues, sin senos? No, yo sin tetas, bien. Ah, sí. ¿Alguien le he tenido? Ah, no pudieron, ¿sí o no? Bien, bien. No, las tetas muy bien. Bien, seguimos, estamos grabando todavía una nueva temporada, felices. Pero eso le van a... Esta historia es una locura donde llega. Y hay mucha buena ahí. Sí, mis colegas están bonitas. Ay, qué respetuoso. Mis colegas están bonitas. Ay, muy talentosas todas. No, ahí está la... Ay, ya lo hago, la magia, María. No, 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 ahí es... Cosa rica. Chigüir, ahí viene Chigüir. Yo no era capaz de trabajar en esa novela. Porque ahí me dice cualquier cosa seria. Y yo le digo, a las que sea mami. Sí, sí, mamá. Me corten otra vez y ya, Ah, pero ¿para qué me trajeron? Yo que tengo una mamacita en la casa. Ay, ay, para quedar bien. Pero yo también invoco al Chigüiro cuando llevo allá, claro, hermano. Claro, tú ya está buena. Hay que decir la verdad, está buena. Vení. Muchas te dicen papacito, cosa rica, bombón de pollo. Más, yo con dos rones caigo, yo te digo para eso. Se te moja la canoada. Pero, no, no, mentira, yo se puedo molestar. Pero, ¿quién te dice unti? Cata. Cata, ella es tú. Ella es mi unti y yo soy su unti. ¿Y Cata es mi esposa? Nada, es de novios. Unti. Qué cursirería, ¿no? Se me van a subir la hormigas con el chorro a mí. Pero vos, ¿en serio vos sos cursiría? No, tengo cara de cursi. No, no, no. Pero en medio de esa cursirería un día salió el unti. Unti. Y yo soy unti y ella es unti. Y ahí nos quedamos, somos los untis. A mí yo también tenía una novia, nos decíamos unti. Y una vez un tipo la llevó y... Un tipo gelado. Y ahí, pues, se la untió por todas partes. Vos sos, vamos a devolvernos a tu tierna infancia. ¿Es verdad que te robaron cuando tenías tres años? Sí, sí, fui víctima de un rapto. Ah, yo entendía que te robaron. No, 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 es que me... El pelado es ese de tenis, no. No, no, no. Yo decía que el ladrón tan pichurro a un bebé de tres años. ¡Va a decir los babuches! ¡Abre el pañal, piro! No. ¿Te iban a llevar para otra parte? No, sí, yo entré a un banco con mi mamá. Era aquella época, corría en los ochentas, creo. Y entramos a un banco ahí en el edificio Coltejer. En esa época uno andaba agarradito de la falda de la mamá y ella se volteó a firmar un cheque ahí en la caja del banco. Cuando volteó a mirar, ya no estaba yo. No. Y fue a la portería y el celular le dice, no, pues él salió con un man ahí. ¿Y el perro suyo para qué sirve? El perro bailar es ese que tiene... ¡Ah, yo no lo sé! 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 Esa, esa, como esa... ¡Ah, yo no lo sé! ¿Y por qué sirve tu mamá? Como una loca. Como una loca, desesperada, llamó a mi papá, mi papá trabajaba en una emisora. Ahí mismo por todas las emisoras empezaron a decir un niño de tales y tales características y más o menos como a la hora, hora y media, un señor de una tienda vio a la vieja loca esta que se había robado a Juan Pablito con él y Juan Pablito a los gritos. Y él salió y me salvó. Y llamó a mi hijo, yo tengo al niño. Vale tanto. No, no. Cuide mucho de los niños, de la mano siempre, con él ahí. Sí. Porque en cualquier momento se va, haga de cuenta un político con el presupuesto. Se perdió. O sea... Igual. Así es. Haga de cuenta. Así como tú, que te fuiste de la casa a los seis años. Es un tipo independiente de psiqui. Sí, es un tipo independiente. Yo lo quiero ver. ¿En qué termina esa historia? Con una independencia... Pero contame la historia. No, no. Yo simplemente no sé qué pasó con mi papá y me agarré con él de seis años. Ah, ¿qué va? Yo me voy de aquí. Me imagino. Ah, yo me voy de acá y me fui y mi papá se va a ir. Pues se va. Me empacó un par de medias, unos pantaloncillos, una bolsa. Y me encanta eso. Y mi mamá cerró la puerta, obviamente. ¿Y vos te fuiste para dónde? Y mi mamá... Y yo miraba para atrás y esas escaleras largas y yo me... Nadie se... Yo seguía caminando y eso largo. Y nadie abría la puerta. Llegué hasta la portería de la urbanización. ¿Y ahora qué hago? Imagínate el portero ya. Y esa loma para abajo del palotón Uribe. Y yo, aquí ya no. De aquí sí me roban. Y a mí me roban chiquitos. Yo me devuelvo. Llegué y timbré. Y no me abrían. Y no me abrían. No, qué bobada, qué bobada. Esa angustia. Cuando abrieron, lo primero que le dije a mi papá y mamá es, papito, mamita, ¿se acuerdan de mí? Ay, estás lindo. Estás lindo, con esta cara de tierno. Claro, hace cinco minutos saliste de la casa, bebé. Obviamente ya ahí se le fue la hora a mi papá, a mi mamá. Abrazo, venga y pues, ¿qué aprendí? Pues, vuelvo a decir que se va. Es que a mí me pasó. Usted dijo que se iba. Y mire. Yo dije, a los seis años, yo dije, me voy de la casa y en quince minutos alquilaron mi pieza. Me empacaron las cosas, cambiaron la chapa. Mi querido Guaspablo, me dijeron que trabajabas en un bar. A ver. Sí. ¿Qué hacías en el bar? Manejaba la puerta. Como la migra de los... La migra, sí. Entonces yo era el que decía quién entra y quién no entra y el que ponía problema salía. Pero a ver, pero yo he visto esas las discotecas, ¿cuál es el criterio para que entren o no entren? O sea, ¿cuál era, por ejemplo, tuyo? Esta está muy fea. No, niña, no, no, no. Nada, no. Está lleno, está lleno. Era una época complicada en Medellín, la verdad. Noventas, dos mil, una época ahí complicadita. Y el criterio era, pues uno sabía quién no era para la rumba. Vamos a hacer, vamos a hacer. Yo soy un man y yo doy viernea. Yo llego y le digo... Hágale. Ah, no, espérate, es un bar de rock y yo entra así, eso. Eso, que iba al vallenato. Vamos con toda. Ey, muñeco, ¿pa' entrar aquí al bar? Ah, no, viejo, no puedes entrar. Ah, no, yo no estoy viejo, yo estoy joven, yo no puedo entrar. Ah, pero... Dame entrada, no me... ¿O qué? ¿O qué? Muy gallito, ¿qué? Muy gallito. Evítese problemas, hermano. Vaya, y la verdad es que hoy es con carné, además me había olvidado decirle. Ah, Luis. ¿Quién es el carné de la discoteca? No, me cago un mal con la foto. Lo que borrosa. Oh, listo, listo, yo te voy por ahí solo. Muestro bien. Hágale. A lo bien que pellebar. ¿Y se iban? ¿Y se iban? Ah, sí. Sí, claro. A veces se ponía complicada la cosa. Ah, bueno. Desafortunadamente, pero bueno, así me gané la vida unos añitos. ¿Vos podrías ser mi escolta personal para la presidencia? Podríamos arreglar. Sí, tal. No se me la rime al candidato, no se me la rime. Y pam, pam, pam. Por ahí. ¿Tiene carné de club de fans de Suso? Uy, qué malo. Uy, uy. Me da más de una y es que mordiendo labios golosas. Muchachas. Ven, vamos a una sesión que se llama mis favoritos. Mis favoritos. Ve, ¿y esto? Ah, ese es un tí. Sí, es un tí. Sí, ¿y eso es donde salió? Cata. Ajá, ese. Cata por... ¿La esposa? Cosas que lo pone uno en este tamaño. ¿Y es? Uno así de grande. Es que tengo... Parece Mr. Bean, pero bonito usted. ¿Por qué es de tus favoritos? Sí, porque este es un regalo que me dio Cata. Ah, bueno, te ganas. Y me trae muchos recuerdos. ¿Y entonces cuál es el secreto para estar 18 años? ¿Cuántos años con ella? Digamos, cinco de novios, 14 años casados, 19. Ah. ¿Cuál es el secreto, par? El secreto es comunicación, el secreto es enamorarse cada día. Tenemos un tema de no mantener como esas expectativas tan altas en cuanto al matrimonio, en que todo es perfecto. Enamorarse cada día de esa persona y entenderla en ese proceso de crecimiento. No pensar que vamos a estar iguales siempre, jovencitos. Y un poquito de bullying. ¿Y cómo se hace uno bullying con la señora? Porque la señora no me hace bullying. Ella... Claro, uno se tiene que joder, mamar gallo. Uno tiene que molestarse y no tomarse las cosas personales. Ah, ok. Y así tiene una convivencia sana. O sea, el sentido del humor, bacano. Sí, claro. Un aplauso para ellos, una relación tan bonita. ¿Este anillo me queda o no me queda? Ese... Este... Yo lo estaba buscando para ponérmelo. Un grupo de delincuencia ha llamado producción de The Suso Show. ¿Cago este anillo? Es un anillo de una calaverita que es rockera, porque vos sos rockero. Ey, mucho. Muchos saben quiénes son Bellota, Burbuja y Bombón. ¿Cierto? Pero quiénes eran... Las chicas superpoderosas. Caronte, Rémora y Sarcasmo. Epa, esas eran mis bandas. O sea, bandas así de metal. Bandas de... Dos de ultrametal que son Sarcasmo. Ultrametal. Ultrametal from Medellín, papá. Eso. La primera banda fue Sarcasmo. La montamos en el colegio San José de la Salle. La segunda fue Caronte. Era como gente del colegio también, ahí de... del barrio. Y la última fue de Rémora hace casi 18 años. Vos te imaginan, el grupo Sarcasmo vino diciendo, para escuchar esta canción, es buena. Sí. Sí, es buena. No, es Sarcasmo. Es un Sarcasmo, no. Por ejemplo, el primer concierto de Sarcasmo fue un 7 de diciembre en un desfile, en un reinado de niñas, en una unidad residencial. ¿Cómo, cómo, cómo? Era un Sarcasmo. Sí, se metieron un reinado. No te imaginas. Pero entonces, ¿ustedes andaban, o esto no es de... O sea, ¿ustedes andaban así con peludo? O sea, ¿vos eras peludo y tal? No, me hice cresta de colores. ¿Te hiciste verdad? Sí, me paraba casi con cabón rey. O sea, ¿sí? Sí. Me arrapaba por aquí. También estuve en medio peludo una época. Los pollitos dicen. Ay, mira. Me van a cantar los pollitos, pero eso tiene que ser como esa voz, así como, a este mam. Veas. ¿Qué van a cantar? Los pollitos. Los pollitos. Listo. Los pollitos dicen, frío, frío, frío. ¿Cuándo tienen hambre? ¿Cuándo tienen frío? La cachita. Un aplauso. Un aplauso, que ráquera pasada. Capacero, vos sos un tipo gaslán. Nosotros nos tomemos una foto, ¿cierto? Dos galanes en televisión. Esto va a ser histórico. ¿Qué vamos a hacer? A ver. ¿Vos sos un man que tiene un cuerpo bien? Necesito que mostremos la chocolatina, cada uno. La vamos a subir a Instagram. Aca, y la gente va a decir cuál le gusta más. Venga, que es que yo la tengo más larga que usted. Venga. Pero no se ve la chocolatina. Es que es que es la chocolatina. Claro, muñeco. Nixon, entra, 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 toma una foto. Eso aquí. Eso, tómenla aquí. ¿Me quitó el sal? Hay que quitarse, hermano, ese coso. A ver. Muéstrenla, 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 muéstrenla. Vamos a dejar otra de la chocolatina. No me digas que no la tomaste. Usted está entrando en esa moda, usted está entrando en esa moda. A ver. Eso, quedó perfecta, quedó buenísima. Ah, sí, quizás. Ahí está. Va para Instagram. Vea. Ahí está. Ahí está. Ustedes deciden. Voten, voten. Suso, ¿Ustedes qué? ¿Aceptaste el reto? Pues el reto de la chocolatina y te tengo un regalo para ti. Nos dijeron. Este es un regalo en serio, muy bonito. Gracias, muy lindo. A ver. ¿Qué es lo de esta vez? A ver con qué me va a salir. ¿Qué es lo de esta vez? ¿Qué es lo de esta vez? ¡Uh! ¿Es por qué es ese regalo? Ah, pero está torcido. Nos dijo que le gustan los regalos, los relojes. Sí. Y Salvador Dalí. Entonces, es un reloj de Dalí. Un reloj de Dalí, mira. Venga, entonces se pone aquí. Qué bonito, así. Es la persistencia de la memoria, o sea, para que sepa, la obra de Dalí y se ponía ese video. Sí, señor. Está muy bonito, gracias. Parcero, vea. Muchas gracias. Gracias. Vamos a comerciar. Mi regalito. Y ya venimos con un reto que voy a hacer con este man duro y a la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ok. ¡Olé! Estamos aquí en Desusos Show. Estoy metido en una burbuja porque viene el reto. El resto hay una pelotica medio infla. Arbitrico, hola, arbitrico. Hola, es el arbitrico. Ya tiene amarilla. Listo. Ay, no, hay mujeres y hombres que viven su vida así, metidos en una burbuja. Es primera vez que juego esto. Es primera vez que me ven a mí y a Juan Pablo Llano en pelotas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Demos, empecemos a dar vueltas y cuando este man diga arranquen, ahí nos damos. Pero ahí hay que dar vueltas primero. Yo pito. Uno, dos, tres. ¡A chocar! Espere, 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 para, no, vale. Parate, parate. Punto, Brallano. Te vi, te vi. Te vi. ¡No! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Ah, si quiere jugar! ¡No, no! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Ah! ¡Ah, mentira! ¡No, yo era un carrito, yo era un carrito. ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Pare, pare! ¿Estás bien? que yo le diga una cosa al juez. ¿Qué? Y acabemos con este mano. ¿De una? ¡No pare, eche para allá! ¡Para allá, más para allá! ¡No, Rao! ¡Ya! ¡Ataque! 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 ¡Ah! ¡Ataque! 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 ¡Yo no ahí mismo! ¡Ataque! ¡Pare! ¡Pare, ¡No pudimos! ¡Claramente es un empate! ¡Primer puesto para el árbitro! ¡Venga, juez! ¡Ah! ¡No acabo de acabar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué nivel! ¡Me has aprendido! ¿El ganador es? ¿Usted cuál es? ¡Domana y levanté un ganador! ¡Ganador es! ¡Él! ¡Eso! ¡Quién nadie gana! ¡Gracias, hermano! ¡No, gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Nos vemos en ocho días! ¡Nos vemos! ¡Susas Show! ¡Susas Show!